El Cielo Otra vez despierto en medio del caos Los mismos fantasmas me siguen el paso ¿Es esto vivir o solo sobrevivir? Tengo el cielo aquí, pero puedo verlo al fin Me dicen que espere que todo tendrá sentido Pero cada día es solo un eco perdido La fe no se compra, no se impone Es un susurro en el alma Si sabes cómo escuchar No tienes que esperar al final La vida puede cambiar, solo sigue el camino No dejes que la noche te derrumbe La luz siempre estará, aunque te duela el olvido El Cielo Las sombras no son para mí La verdad está dentro, no la busques fuera Con cada paso, cada pensamiento Te acercas más al cielo y te alejas del miedo El Cielo El Cielo El Cielo es frecuencia, el Cielo es riff Está en ti, no lo dejes ir Las huellas del pasado siguen ahí Pero el futuro es lo que podemos construir Rompe las cadenas, abre tus ojos El Cielo ya no es un sueño, es ahora No tienes que vivir para morir La noche no te define, solo es un paso más Vas a volar, vas a volar Siente ese llamado, no mires atrás Mira adentro, ahí está la respuesta Todo lo que buscas, todo lo que eres No es un lugar, no es un espacio Es un estado, está en tus manos El Cielo es frecuencia, pulsa en tu corazón Una melodía que nunca se olvida El Cielo Es un regalo que llevas dentro No está arriba, no está lejos Está en tus manos El universo habita en cada uno de nosotros La verdad es cruda No es fácil de aceptar Pero está en tu pecho En cada suspiro En tu caminar No es fácil de aceptar Que se encuentra No yo que no es un sitio Como no es un sitio El Cielo Se encuentro Lobe Y Tiene que tener